Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo, hoy va a ser un vídeo de mucho odio. Y en este caso será específicamente de personajes masculinos que más odio. Claramente muy pronto también habrá de personajes femeninos que odio. Y es que en el mundo de la literatura a uno no le gusta todo, no le gustan todos los libros, todos los mundos, todos los personajes. Y es que en mi caso tengo un top 5 y un top de verdad, un top refiriéndome a que realmente están en un orden específico. Iré hablando de que menos me gusta, al que menos menos me gusta de los 5 hombres que yo voy a hablar que para mí realmente son como, no, un cero a la izquierda. Así que mejor para no seguir alargando este vídeo, vamos a comenzar. En el puesto número 5 tengo al personaje masculino de Eleanor and Park Park. Y debo decir que no es que yo odie a Park, pero debo decir que es uno de los personajes masculinos más nada que he leído en mi vida. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto el personaje de Park, ellos tendrán su opinión claramente. Pero para mí Park no es nada, no aporta mucho a la historia. Creo que él podría haber ayudado más a Eleanor y no lo hizo. Y además que igualmente yo les he dicho que el libro a mí no me gusta mucho y la relación amorosa que se forma ahí tampoco. Así es que siento que Rainbow Rowell intenta poner a Park como casi un personaje que el típico chico que es perfecto, pero que es súper misterioso. Y debo decir que a mí Park no me convenció para nada y hasta incluso diría que a mí me cae mal. En el puesto número 4 tenemos a Adam Kent de la trilogía de Shadow. Y este es un personaje que a mí al principio sí me caía bien, pero después empezó a tomar unas actitudes que para mí fueron bastante penosas. Empezó como el chico perfecto que una podría amar, pero después ya en el tercer libro especialmente para mí fue un personaje súper penoso. Y me da pena porque siento que Tahara Mafia tomó a este personaje y lo destruyó completamente para que se viera otro personaje masculino como mucho mejor que él y mejor para la historia. Pero de verdad les digo que en el tercer libro era insoportable. Fue empeorando a medida que iban avanzando los libros. Empezó a poner muy, muy, muy depresivo, muy violento o a veces no hacía nada. Trataba súper mal a Juliet a medida que iban avanzando los libros. Y de verdad a mí me llevaba a molestar y lo encontraba súper molesto. Súper molesto, súper que quería llamar la atención y la verdad es que a mí me daba pena e incluso vergüenza ajena. Porque tomaba ciertas actitudes que no deberían ser pensando que están casi en una guerra mundial. Entonces para mí Adam Gendt fue realmente como un no. El tercer personaje es de una saga que yo intenté leer este año y que a mí realmente no me gustó para nada. Y ese sería Jace de la saga Cazadores de Sombras. Esto es más que nada porque considero que es un personaje que yo no entiendo cómo hay tantas mujeres que lo miran y dicen Oh sí, yo quiero un Jace en mi vida cuando yo lo encuentro un hombre súper ególatra, súper violento, no piensa antes de hacer las cosas, se cree el mejor del mundo. Cuando yo considero que no es así para mí, siento que como él sabe que es súper guapo, que es como lo describen en la saga, él puede llegar y hacer lo que quiera y eso a mí no me gusta ni en hombres ni en mujeres y eso yo creo que no debe ser así. Y no me gusta que una autora como Cassandra Clare lo idealice tanto porque creo que no corresponde. Y en esa saga ni siquiera a mí tampoco me gusta Simon porque lo encuentro un personaje súper penoso. Pero entre los dos yo creo que Jace me cae mal y sería el tipo de persona que si yo lo viera en la calle y lo conociera yo no estaría ni ahí con él. En segundo lugar tenemos un personaje masculino de una saga que yo leí el primer libro y lo encontré que era súper fácil y rápido de leer. Pero su contenido yo no lo recomiendo para nada y es el personaje de Hardin de la saga After. Cuando yo leí ese libro debo decir que sí, fue muy rápido de leer. Quería saber cómo terminaba, si es que en algún momento Hardin recapacitaba y pensaba porque yo considero que no piensa. No fue así y cuando me fui enterando que los demás libros eran iguales con Hardin y Tessa que se amaban, se peleaban, se amaban, se peleaban. Yo dije que no. También, al igual que me pasa con Jace, pero me pasa mucho más con este personaje e incluso aún mucho más con el personaje que está en primer lugar. No entiendo cómo es que hay adolescentes que desean un pololo o novio, pololo se dice aquí en Chile, como Hardin. Yo de verdad no lo entiendo. Él sí que es un personaje súper agresivo, trata súper mal a Tessa y al día siguiente le está pidiendo perdón. Yo considero a Hardin un hombre que maltrataría a su pareja. De verdad yo lo considero así porque lo encuentro súper agresivo. Es el típico personaje masculino que tiene un pasado que se supone que amerita las acciones del presente y no es así, no debería ser así. De verdad, si a ti te gusta After, ok, es tu opinión, pero yo considero que tú no deberías idealizar tener una pareja como Hardin porque Hardin es un maltratador. Y el primer lugar es de una saga, no, es una trilogía que yo intenté leer el primer libro y no. Este además de After es uno de los libros que yo no recomiendo a nadie leer y me da mucha lata que además de que igual que After tenga tanta fama y haya tantas mujeres que idealicien a un hombre que quieran estar con un hombre como Christian Grey. Y lo siento, a mí Christian Grey no me gusta la temática, no me gusta el hecho de que haya mujeres que quieran tener un novio como Christian Grey. O sea, Christian Grey hace firmar a Anastasia un contrato sexual sobre que él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con ella. O sea, ¿cómo? Considera a Christian Grey como un hombre súper penoso que también quiere llamar la atención, que tiene mucho miedo, yo no sé de qué será, tiene mucho miedo. Y tengo entendido que después igualmente claro, igual se enamora realmente de Anastasia. Yo en este caso tengo la misma opinión que tiene Stephen King sobre 50 sombras de Grey y es que él dice que 50 sombras de Grey es para mujeres mayores, solteronas y necesitadas. Y realmente, si a alguno de ustedes les gusta alguno de esos libros y probablemente me van a decir que lo lea y que les dé una oportunidad, lo siento, pero no va a ser así. Porque yo considero y voy a dar un consejo de que ustedes mujeres sean adolescentes, tengan 20, 30, 40, 50 años, da lo mismo. No tienen que idealizar un hombre así por una palabra muy, muy, muy importante que ellos parece que no tienen implementados en su mente. Lo que pasa es que yo creo que tampoco, ni siquiera tienen mente y es el tema del respeto. Y bueno, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Yo podría decir muchos más, pero el video se iba a alargar un montón. Tengo unas críticas súper metidas en mi cabeza sobre libros como lo es After y 50 sombras de Grey. Y de verdad, esos son libros que yo no recomiendo, así que por favor, por favor, no los lean. Si ustedes consideran que hay otros libros además de eso, que ustedes dirían que no. Y ahora que me acuerdo, Olga, que es una booktuber española, también me mencionó un libro que no me acuerdo cómo se llama, que era sobre un vampiro que violaba a una mortal y después se terminaban enamorando. Y era como, por favor, si estás viendo este video y te acuerdas, déjalo en la cajita de los comentarios para que la gente no lea ese libro. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que hace poquito abrí un blog literario, así que aquí abajito en la cajita de la descripción, además de mis redes sociales, voy a dejar el link a mi blog y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.